Si no podes vivir tranquilo y no tienes seguridad Haceme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin Calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad Diego, bienvenido, ¿cómo va? Hola, buenas tardes para todos ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien Bueno, ¿se hace larga una jornada cuando se entrena sobre las 8 de la noche? ¿O te gusta, por ejemplo, entrenar a esa hora? No, no es un horario habitual y bueno, básicamente no estoy y no estamos acostumbrados Es preferible en la mañana por un tema de tiempo Pero bueno, sabemos que hay entrenadores que prefieren hacerlo en la misma hora de cuando va a ser el próximo partido Entonces, bueno, es entendible Claro, claro Aparte, bueno, dentro de lo positivo, por el calor, ¿no? A veces en la mañana, en la tarde el calor es sofocante Ayer, hoy son días de mucho calor Sí, sí, eso también creo que he tenido en cuenta y bueno, por eso el horario ¿Cómo está el parque? ¿Cómo lo ves vos? Cada día está más lindo, está creciendo y bueno, por suerte la casa de los bolsos está cada día más linda Sí, sí, esa es la verdad, se ve un crecimiento importante Muy lindo está quedando, muy lindo Y hay la red de Lumínica también A ustedes desde el campo del juego, ¿cómo va la red de Lumínica? Ha mejorado mucho Antes en algunas jugadas no se veía bien Hoy en día, como te dije, ha mejorado y bueno, se ve perfectamente Bien, bien Bueno, la verdad se está dando algo, Diego Que por lo general no se da Que es, en Copa Internacional, en Copa Local, tener un buen rendimiento Pero sobre todo, buenos resultados Buenos resultados, sí, en el que el campeonato local está el primero en solitario Jugado tres partidos, un equipo para el medio local Y un equipo para el torneo internacional de Copa Libertadores de América Y en el mata-mata ya eliminaron a Chapecoense Y están muy cerca de poder meterse en la fase de grupos En tu experiencia, se había dado, por ejemplo en nacionales anteriores El hecho de tener dos equipos alternativos Hoy se acaba la cuenta con los pibes que entraron ayer Entre Lavandeira, Coelho, Vinia, el primer partido que jugó Rolín 25-26 jugadores Un plantel, han jugado, es un plantel entero ¿Te ha tocado vivir alguna vez esto? Sí, me ha tocado jugar en equipos que han tenido rotación Pero no como en esta oportunidad que es con tanto éxito Pero bueno, en la apertura llevamos 3 de 3 y en la Copa es un equipo que es competitivo Que está sólido y que está haciendo las cosas bien Claro, porque aparte le da la particularidad De que los dos equipos van rindiendo, cada uno con su característica Obviamente en el torneo local mucho más ofensivo, de más control de la pelota Y el de la Copa Libertadores de América más obrero ¿Cuál es la virtud que ha tenido este equipo que vos conformás, el de la Copa Para ir pasando y estar cerca, por ejemplo, de meterse en la fase de grupos? Creo que el equipo que está jugando en la Copa es un equipo muy solidario De mucho sacrificio Que bueno, somos conscientes que jugando internacionalmente hay que correr más Hay que presionar más, como también hay que jugar más Entonces, el equipo sabe bien a lo que juega Cuando se puede tenemos buena posesión Y cuando no, el equipo marca y siempre tiene la línea juntas Tanto como para ir a presionar o como para intentar jugar Claro, claro Yo lo que veo que es un equipo muy obrero Todos trabajan, todos corren Vos ves a Sebastián Fernández, que es el jugador, en teoría El jugador más adelantado en un lateral derecho, por ejemplo, trabajando Y a su vez también, mamá, viendo, por ejemplo, hasta el equipo Tabaré-Viudés Que en ese aspecto no es algo que le gusta, que lo sienta Sí, eso pasa más por el compromiso que hay grupal De que bueno, sabemos que no estamos jugando cosas importantes Que bueno, es fundamental entrar en la fase de grupos Por un hecho de que bueno, siempre lindo jugar en la Copa Y por otro hecho de que bueno, sabemos que somos muchos Y para poder seguir jugando todos Tiene que ser, es fundamental que estemos en la Copa Claro, sí, sí, totalmente A ver Diego ¿Cómo lo tomas esto de estar jugando en la saga? De tener un buen rendimiento Mismo para vos, creo que También me imagino que en el arranque cuando Medina te dice Diego, te necesito ahora de Zahiro Me imagino que también para vos generaban dudas De decir, la última experiencia de saga No me fue bien Ando bien en la mitad de la cancha Con qué necesidad Y sin embargo, buen rendimiento tuyo Dándole tranquilidad también a Corujo Que ha mejorado su rendimiento ¿Qué análisis haces vos de eso? Yo en lo personal sabía que era un riesgo Asumir la responsabilidad de jugar en la saga Que no es mi posición Si es una posición que la sé cumplir Pero bueno, como todos saben No es mi posición Pero si el entrenador considera que soy el más apto Para estar supliendo En este caso La falta de Diego ahí Si él me dio Esa confianza Yo lo mínimo que puedo hacer Es tratar de dar Dar lo que decimos Y bueno Y no solo Responderle a él Sino también a A mis compañeros Claro Entonces bueno Creo que entre todos Más específicamente En la saga Entre nosotros los dos Hemos tratado de Ayudarnos mutuamente Porque bueno Corujo está haciendo Con sus primeras almas Y yo no Y yo no No es mi posición Entonces bueno Creo que Entre los dos Hemos Intentado Darnos una mano Claro Totalmente ¿Se hablan mucho? ¿Cómo? ¿Se hablan mucho? Con Corujo Sí Yo soy Dicho feo Soy muy Soy muy rompehuegos Cuando juego Hablo mucho Trato de De estar Ordenando siempre Porque bueno Creo que Creo y pienso Que es algo Fundamental Que el equipo Esté bien Trácticamente Y bueno De eso Soy el encargado Un poco Cuando juego Claro ¿Estás Pensando En qué momento Vas a volver A pasar Al medio campo O eso Te tienes sin cuidado? Estás esperando El momento De decir Bueno Vuelvo a mi posición Sinceramente No 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 lo pienso Y Si lo pienso Trato De que Cada vez Que Que me toca Dar el máximo Lógicamente Que Que me siento Más Más a gusto Y que Que me gusta Más Jugar Jugar En el Medio Pero Pero Yo estoy A la orden Para estar En donde El entrenador Quiera Diego Ya tienes unos Cuantos años En el fútbol Equipo que gana ¿No se toca? No siempre Es así Pero Equipo Que Equipo que gana Tiene Una confianza Extra Tanto En el En el Tanto Para Para adentro Y Y como Como para afuera Para adentro Sabe que está haciendo Las cosas bien Está motivado Y Para afuera El rival Sabe que Que Es un rival duro Diego Y A ver Está bravo también Pasar a tu A tu posición normal ¿No? Con el color romero Con oliva Funcionan bien Ellos también ¿Eh? Si Siempre En nacional En estos Años que me Me ha tocado jugar Por suerte Como 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 tiene que ser En un equipo grande Hay Hay buenos jugadores Y bueno Están En un buen momento Como todos Vieron Han jugado bien Y bueno Eso es En beneficio Del equipo Jamás Desearía Desearía o Pensaría Que Un jugador Rinda mal Para Para poder estar Siempre intento Estar por méritos propios Totalmente Entonces Si Si eso lo están haciendo bien Estoy contento Ellos saben Como soy Y Y como pienso Entonces Eso es lo que Lo que Lo que hace Que Que sea un grupo sano Hay mucha gente Que También Dentro de las opiniones Nuestras Que vertimos De cara al miércoles Si Polenta debe entrar Si vos debes volver A la mitad de la cancha De mantener el equipo Así como está Que viene rindiendo bien Con vos Y Corujo En la línea de Zagueros Pero obviamente Hoy por hoy Está habilitado Polenta Que es Polenta Para Para vos Que es Polenta Para el plantel Y Es un jugador Importantísimo Es algo Claro Que 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 se nota Creo que si Si no No es el mejor Defensor De De nuestro fútbol Anda ahí Entonces Bueno Es lógico Que Que Es importante Dentro Como 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 fuera Por algo Es el Es el Es el capitán Y El entrenador Eso Eso lo sabe Pero No estoy En la cabeza De él Para Para decirte Que es lo que Que es lo que Piensa hacer O que es lo que No piensa hacer El día miércoles Y te digo Y te digo Que Que él sabe Lo que Lo que Es Diego Para Para El equipo Claro Claro Vos el miércoles Donde te ves Mamá No me digas No me digas Dentro de la cancha Porque ya lo sabemos Eso seguro Vas a jugar Sí o sí Sinceramente No lo sé Porque Es impredecible El cacique En ese sentido Así que No te puedo Decir Donde Donde me puedo ver Sí Sí creo que Por Que por no haber estado En el plantel Voy a Estar jugando No Eso quédate tranquilo Que vas a jugar Eso quédate tranquilo El tema ¿Dónde? De volante o de zaguero Aparte Mamá La experiencia Y el tiempo Que tenés en Nacional No es fácil Tener por ejemplo En este caso A Diego Polenta En el banco de suplentes Siendo el capitán Como recién vos lo decías Y ahora estando habilitado No es fácil Tomar esa decisión Sí Como Ha pasado En otras Oportunidades Tener que decirle A A A jugadores Eh Y de los que 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 bueno Que no pueden Seguir más Como 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 te digo No estoy En la cabeza De Eh El cacique hoy No sé Qué es lo que piensa él Pero como te dije antes Sí sabe lo que Lo que es Diego Y Y Y Y lo que significa Pero él En su cabeza Eh Armará El mejor equipo Eh Nunca Nunca vi Un Un entrenador Que Que arme Un 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 equipo Para 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 Está claro Está claro Diego En el caso del cacique Dijiste que es impredecible ¿Cuándo se enteran ustedes Por Por ejemplo El plantel El equipo Que Que se va a utilizar Él lo da por ejemplo A conocer A la prensa Te cuento El mismo día Del Del partido Por ejemplo En la tarde Te da la nómina Que va a estar Este En 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 el partido Te da el plantel Te da los 18 jugadores ¿Ustedes cuándo lo conocen? Y Por lo general Hay tácticos Los días previos Pero no No con la No con la certeza De De cuáles son los 11 Si se sabe El 11 Cuando es el día mismo En la charla previa Claro Hoy por ejemplo Tenés El partido La práctica A las 8 Ahí en el parque Y ahí Más o menos Vos podés saber Cuál es el equipo Que va a parar O mejor dicho El que está trabajando El que puede llegar A jugar el miércoles Más o menos Si Pero no Nunca Nunca Hay una Hay una certeza Si te puede dar Más o menos Creo que puede ser Pero El equipo Si se sabe Mismo Mismo el día Bien Diego Para despedirte Una fácil Fácil Tranquilo Me decís chiquito Si, si o no Y ya está Para vos Polente ¿Titular? No te lo puedo decir Porque Paso Paso La pregunta la paso No, no No Si Arismendi Si fuese el técnico Yo para mí Era Pero Jugando Jugando Ayer Ahora ya Te genera duda Te genera duda La misma duda La tenemos nosotros ¿Sabes? La misma duda La tenemos nosotros Digo Lo mejor para el miércoles Y bueno Lo mejor para vos también Un gran abrazo Gracias Bueno, gracias Y Buenas tardes para todos Gracias